El presidente de JM Noticias seguimos recorriendo las calles de Valledupar, hoy nuevamente desde la calle 4C, pero esta vez de manera muy especial con el acompañamiento de la doctora Laura Garrido, jefe de Planeación Municipal. Hicimos un recorrido en alguna de las áreas de sesión de Garupal Segunda Etapa y hoy estamos aquí en Citaringa. También agradecer al alcalde por su empeño en hacer la recuperación de todos estos espacios públicos y de las áreas de sesión. Nos encontramos en la calle 4C, con la jefe de Planeación, Laura Garrido, visitando esta invasión a la vía pública, que además no ha sido entregada por Maya Construcción. No ha sido entregada esta vía. Nos encontramos haciendo un recorrido en diferentes áreas de sesión del municipio, garantizando que éstas sean utilizadas en debida forma. Si tienes conocimiento de que algunas de estas áreas están siendo usadas de manera indebida, denuncia. Desde la oficina de Asesora de Planeación estamos comprometidos con que los constructores nos entreguen las áreas de sesión en debida forma, tal como está establecido en la ley, bien dotadas y equipadas para el disfruto de la comunidad. Para Noticias JM, César Ahumada.